Tras haber registrado una denuncia ante la Inspección de Trabajo, el Sindicato de Comisiones Obreras ha convocado una movilización por el accidente laboral que le costó la vida a un trabajador el pasado 2 de enero en el polígono industrial La Menacha de Algeciras. El sindicato ha convocado a sus delegados de prevención a una concentración el próximo viernes 12 de enero a partir de las 11 de la mañana en las puertas de la subdelegación del Gobierno de la Junta en el campo de Gibraltar, ubicada en la calle Ancha, en Algeciras. Un acto con el que Comisiones quiere, en primer lugar, trasladar sus condolencias por el fallecimiento del trabajador y además poner el foco de atención en el drama que supone la siniestralidad laboral que cuesta la vida y la salud cada vez a un mayor número de trabajadores. Desde el sindicato han manifestado su intención de no cejar en sus denuncias por incumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. Asimismo, el secretario comarcal de Comisiones, Manuel Triano, ha reiterado la demanda del sindicato para que se incrementen los medios de la autoridad laboral destinados a perseguir y sancionar las irresponsabilidades que ha asegurado cometen muchas empresas en este terreno.